Esto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Radio Natividad, ciento uno punto siete FM y noventa y cinco punto siete en la zona norte, presentan Súbele volumen a tu fe, palabra, oración y catequesis, con René Silva. Hermanas y hermanos de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, estamos aquí en Súbele volumen a tu fe, que es palabra, oración y catequesis, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar, el Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen María en todas sus vocaciones, San José, San Francisco de Asís, San Miguel Arcángel y como siempre invitamos al Espíritu Santo, que él se, aquí está a mi derecha y él es quien me inspira. Le pido al Espíritu Santo que venga, que me bendiga, que me ilumine, que me dé sabiduría, de entendimiento y que mucho de lo que usted puede escuchar a través de este programa sienta que el Espíritu Santo le está hablando a usted, hermana y hermano. Cómo somos mejores hijos de Dios, cómo le cambiamos el chit a la vida, cómo nos revestimos del hombre nuevo, cómo comenzamos a seguir definitivamente a Cristo Jesús. Jesús, muchas veces vivimos persiguiendo al hombre, muchas veces seguimos es al hombre, no seguimos a Dios, muchas veces seguimos es la lujuria, la fornicación, seguimos adulterar la balanza, seguimos las riquezas, seguimos una cantidad de cosas que en lugar de acercarnos nos apartan por completo de Dios. Me acompaña la parte técnica Don Cleiber Ramírez. Buenas tardes Don Cleiber, y por aquí está Mariana Parra también, doble piloto aquí, este avión para que se caiga es difícil, si el piloto uno o tal, ahí tengo el copiloto, tenemos piloto y copiloto, único programa en la historia de la radio que se da ese de tener piloto y copiloto como los aviones, en los buenos aviones y en las buenas líneas aéreas. Que Dios los bendiga, los anime a que siempre estén dispuestos a servirle a Cristo Jesús, no Mariana y no Cleiber. Por aquí quienes hablan René Silva, certificado de locutor 33.819, locutor para Cristo Jesús. Yo le animo hace rato, le comentaba a Mariana y también se lo paso a Cleiber, animarse a estar aquí para predicar la palabra de Cristo. Nadie es eterno en la vida, todo necesita un relevo, que cuando mañana pasado no esté alguien aquí, ustedes puedan hacer ese trabajo y tienen que, con todo lo que han aprendido, con todo lo que van viendo, pues, y siempre de que no es para uno y que no es para el hombre, que el servicio es para Dios y siempre pedirle al Espíritu Santo. Si usted quiere saber el secreto, y se lo voy a decir aquí al aire, Mariana, que el secreto es pedirle siempre inspiración al Espíritu Santo. Si usted viene para acá y usted cree que es que va a proclamar, quién sabe qué, recetas de cocina o algo por el estilo, pues, nada que ver. Pero si usted sabe que va a través de estos micrófonos que son benditos, porque son para el servicio de Dios, pues, usted le pide inspiración al Santísimo Sacramento del altar y al Sagrado Corazón de Jesús para que le iluminen y cada palabra que salga de su boca, pues, sea inspirada por Dios. Ese es el secreto para tratar de hacer las cosas cada día mejor. Este viernes, por cierto, les recuerdo quiénes son los patrocinantes de Súbele Volumen a tu Fe, es patrocinado y presentado por el Santísimo Sacramento del altar, por el Sagrado Corazón de Jesús, que este viernes es primer viernes, por cierto, y como es el patrocinante, pues, tenemos que hacer mención a todos nuestros patrocinantes. Y justo mañana es 31, pasado es viernes, primer día del mes de septiembre, primer viernes de mes. Así que entonces nos vamos a animar y este viernes les invito para que vayan a su parroquia. Pueden venir también acá a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén donde vamos a estar haciendo esta bonita devoción. Esta devoción que no se puede perder por nada del mundo. Esta devoción que no se puede perder por nada del mundo. La devoción de los primeros viernes. Usted quiere que su vida cambie, hermana. Usted quiere que las cosas le salgan mejor. Usted necesita sanación. Usted necesita bendiciones. Bueno, le invito que se coloque en Google y averigüe qué son los primeros viernes. Así como se mete en Google para otras cosas, averigüe qué son los primeros viernes, cuál es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y le va a decir justamente este primer viernes las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. ¿Alguno de ustedes dos la sabe? ¿No la sabe? Bueno, va a aprender las más importantes. Donde esté expuesta mi imagen, bendeciré las casas y los negocios. Las personas que hagan los primeros nueve viernes no morirán sin recibir los sacramentos. Quiere decir que usted comienza este viernes, que es primer viernes, y luego vuelve el segundo. El segundo mes va a ser el primer viernes del mes de octubre. Que por cierto vamos a estar hablando más adelante de los preparativos que se van a hacer para la noche de la luz. Sí, vamos a estar comentándole muchas noticias ahí y falta por confirmar de repente la otra semana, creo que voy a ver si les puedo traer la buena noticia de quién es el que va a estar para la gran noche de la luz. Y en el cual igualito, aquí vamos a estar todos sirviéndole al Dios de Israel en ese evento que se ha caracterizado por contrarrestar lo que la gente mal hace del día de Halloween. Ya sabemos que celebrar Halloween no es de un buen católico, de un buen cristiano católico, que Halloween es a la oscuridad. Y por eso se creó la gran noche de la luz. Pero más adelante le vamos a estar hablando de historias por acá. Veía una nota importante sobre nuestro libertador Simón Bolívar. Muchas veces nos lo quieren hacer pintar de que él estaba con cosas contrarias a la doctrina católica y muchas veces entre eso, cuando él fue a la iglesia de la grita, él ni siquiera salió de espaldas. Él, perdón, no se volteó, sino se fue de espaldas para no darle, valga la redundancia, la espalda a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay una nota aquí muy importante sobre nuestro libertador Simón Bolívar y también vamos a estarle hablando sobre la madre Teresa de Calcuta, que este mes de septiembre se celebra su día de manera especial. Vamos a escuchar un tema que tiene que ver con los primeros viernes, con la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y como el Sagrado Corazón de Jesús es uno de los patrocinantes principales, pues les recuerdo que este viernes, ese primer viernes, que los primeros viernes es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que hay que conocer cuáles son las promesas, promesas muy importantes, que si quiere que su vida cambie, por supuesto, para bien, que lleguen muchas bendiciones, que llegue esa nación, pues comience a hacer esta importante y hermosa devoción. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y lo disfrutamos aquí en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Y súbele volumen a tu fe. Súbele volumen a tu fe, con René Silva. Palabra, oración y catequesis. Estamos en Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Recuerde siempre incluir en sus oraciones a Radio Natividad este bello y hermoso proyecto que está al servicio de Dios, al servicio de la Iglesia Católica, al servicio de los laicos, al servicio de la feligresía, al servicio de nuestra diócesis de San Cristóbal. Y les estaba comentando hace rato que les iba a hablar sobre la madre Teresa de Calcuta y les cuento la historia. Nació en 1910 en la antigua Yugoslavia con el nombre de Adnes Gacha Bojachiu. En 1928 se fue a la India donde se dedicó a ayudar a los indigentes. En 1948 se hizo ciudadana india y en 1950 fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que alcanzó notoriedad por su labor entre los más pobres y los moribundos. Durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. Mientras las Misioneras de la Caridad se extendían primero por la India y luego por otros países con la creación de hospitales y residencias para los pobres y desamparados. Su gran labor obtuvo el reconocimiento y la alabanza del mundo entero. Para ella, la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz. La madre de Teresa murió el 5 de septiembre de 1997 a los 87 años de edad. Lo que quiere decir que este 5 de septiembre vamos a celebrar el día en el cual recordamos que ella partió. Partió de este mundo, pero por todo ese trabajo tan hermoso que hizo la madre Teresa de Calcuta. Podemos estar muy claros y muy seguros de que ella está allá en el cielo disfrutando del reino de Dios. Todas sus obras. Y lo bueno fue que fue una mujer que bañaba a los enfermos, al leproso, atendía al pobre, al desamparado. Y cómo nos tenemos que parecer nosotros a la madre Teresa de Calcuta. Y es que a veces cuando nos toca lidiar con un enfermo o con una persona que nos dicen, uy, esa persona tiene X enfermedad, nosotros nos colocamos casi un protector, eso no sabemos qué hacer. Y la madre Teresa de Calcuta de la mejor manera. Ella simplemente hasta los bañaba. Y a nosotros cómo nos cuesta. Cómo nos cuesta en realidad estar llenos de Cristo Jesús. Muchas veces no le damos la mano a otra persona porque seguro que no se ha ni bañado y así. Sucesivamente caemos en cosas que como que decepcionan. Y de seguro que nada agradable le somos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que parecernos a la madre Teresa de Calcuta. Tenemos que parecernos a tanta gente que ha hecho buenas obras en el mundo. Tenemos que parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que menos hacemos. Porque odiamos, porque guardamos rencores, porque ni siquiera sabemos orar bien cuando meditamos el Padre Nuestro. No sabemos ni qué significa el Padre Nuestro. Y no decimos llamar católicos. Una tarea de catequesis que hoy les quiero invitar y que por cierto nos resume un poco de lo que en realidad estamos haciendo con nuestras vidas. El Padre Nuestro, la versión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo o la versión que nosotros, el hombre, ha creado. La gente dirá, pero yo no sabía que existían dos Padres Nuestros. Bueno, algo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero que lo hemos cambiado. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden y la versión que el hombre de hoy, la mayoría, ha promulgado o ha cambiado es perdona nuestras ofensas como no sabemos perdonar a quienes nos ofenden. Y es que muchas veces decimos el Padre Nuestro en la misma Eucaristía, en la misa, en cualquier lugar y ni siquiera sabemos lo que estamos diciendo. Y ojalá que a partir de hoy cuando usted medite, ore el Padre Nuestro, le consiga el significado. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Se da cuenta de la diferencia y si usted analiza parte por parte desde el comienzo hasta el final, lleva la parte de lo que quiere nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Yo siempre digo que cuando los apóstoles le pidieron a nuestro Señor Jesucristo enseñanos a hablar, es que a mucha gente le cuesta hablar con Dios, a mucha gente le cuesta hablar con Cristo Jesús, es que llegamos a la capilla, llegamos a la iglesia y tenemos a Dios en el santísimo sacramento del altar y lo tenemos en el sagrario y no sabemos hablarle, no sabemos decirle lo que queremos, lo que necesitamos, no sabemos decirle gracias Señor, sino que estamos ahí como que como que sin sin ton ni son y esa es una parte importante que tenemos que aprenderla y por eso cuando los apóstoles le dicen a nuestro Señor Jesucristo enséñanos a orar porque los apóstoles les parece tiempo pero como o sea como y fue donde Dios para mi concepto nos dejó una guía o sea Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo y si lo llevamos a esta primera parte pues siempre esperando que se haga la voluntad de Dios cuando nosotros esperamos que se haga la voluntad de nosotros la nuestra y y cuando le pedimos danos hoy nuestro pan de cada día le estamos diciendo todos los días Señor que nunca nos falte el alimento y tanta gente que está allá afuera y yo sé que en este momento es triste pero mucha gente no habrá ni almorzado y muchos no habrán ni desayunado porque entonces te viene la parte hay que orar para que no me falte el alimento a mí pero que tampoco le falte al hermano que está allá en la calle solo desamparado que no tiene trabajo y nos cuesta nos cuesta o pensamos solamente nosotros pero no pensamos en lo demás y pedimos que se nos perdonen nuestras ofensas pero nosotros nosotros no queremos perdonar a nadie que nos perdonen sí que nos perdonen pero nosotros perdonar ahí no eso es como lo más difícil como 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 que le digan a uno que tiene que ir para la luna eso solamente lo han logrado cuatro países y nosotros dicen no pero eso son potencias yo ni seña de ustedes vemos las cosas de Dios como como hago la comparación o sea como que son muy difíciles y resulta que son más fáciles de lo que nosotros pensamos vamos a disfrutar de este tema mi estimado y mi estimada Cleiber y Mariana lleva por título Jesucristo 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 y es para que le digamos todos en este momento a través de Radio Natividad ya en su casa en su oficina en su vehículo Jesucristo Jesucristo yo estoy aquí señor estoy para servirte porque tú eres el alfa tú eres el omega tú eres el principio tú eres el fin tú lo eres todo señor a ti solamente doblo rodilla y quiero estar siempre siempre para ti Jesucristo Jesucristo lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la emisora católica de Altachira es súbele volumen a tu fe palabra oración y catequesis Jesucristo me formamos parte de Radio Natividad y súbele volumen a tu fe ahí escuchamos a María Ángel Cárdenas Cervitá ella es la voz que identifica y a los jóvenes aquí en su el volumen a tu fe a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira por cierto aprovechamos que escuchamos ahí el tip en voz de María Ángel para hacerle llegar nuestra palabra de ánimo y condolencia ayer falleció su tía la señora María Fronilde Cárdenas y pues para la familia Cervitá Cárdenas nuestra palabra de ánimo fortaleza y especial a María Ángel que forma parte del equipo de súbele volumen a tu fe hace rato por cierto no presenté también a Ana Capra que es la voz que identifica los TIS junto al padre José Lucio León Duque y bueno ellos forman parte también de este equipo de súbele volumen a tu fe hay una actividad muy importante mañana los quiero invitar mañana 31 de agosto y es a partir de las 2 de la tarde en el colegio parroquial de Nuestra Señora de Coromoto en Barrio Obrero donde es tarde de formación ahí estará nuestro buen amigo el padre José Luis Toro y qué bueno poder disfrutar de todas estas enseñanzas que el padre Luis Toro nos nos ha dado en toda su trayectoria como sacerdote dice tarde de formación en el colegio parroquial Nuestra Señora de Coromoto en Barrio Obrero a las 2 de la tarde con el padre Luis Toro sacerdote enviado por el papa Francisco como misionero de la misericordia la enseñanza que vamos a disfrutar es tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia esta actividad es para todos los católicos y también para los que no son católicos pues que bueno que vayan para que aprendan aún más de nuestra doctrina y dudas que tengan pues con el padre Toro la van a a poder sacar y de seguro que luego que vayan o asistan a este lugar pues se van a dar cuenta de que muchas veces que hay mucha gente equivocada en lo que tiene que ver con las cosas de Dios así que no pierda la oportunidad para esta gran enseñanza tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y la vamos a disfrutar mañana a partir de las 2 en punto de la tarde allá en el colegio parroquial nuestra señora de Coromoto en barrio obrero con nuestro buen amigo el padre Luis Toro así que están todas y todos invitados y mañana pues nos vemos allá yo mañana voy a aprovechar y me voy a disfrutar de esta gran enseñanza y aprovechar que el padre Luis Toro pues está haciendo el trabajo pastoral para Dios no solamente en San Cristóbal no solamente en el estadio Táchira no solamente en Venezuela sino también que lo está haciendo en muchos lugares del mundo por eso tenemos que colocarle en oración para que el Espíritu Santo lo ilumine y cada día pues lo pueda hacer mejor por acá también aprovecho para enviar un saludo a mi buena amiga y hermana la hermanita Fanny que me envió una nota dice que Dios cumpla el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes y esta oración pues la comparto con todos ustedes amigas y amigos hermanas y hermanos de Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira que Dios cumpla el deseo de tu corazón que dé éxito a todos tus planes que Dios te conceda bendiciones incesantes y te colme de gozo en su presencia salmo 20 y 21 saludo para la hermanita Fanny a quien le aprecio y le quiero mucho hablamos hace rato de nuestro libertador Simón Bolívar se escuchan muchas historias cada quien versiones que muchas veces ni siquiera son verdad ni nada por el estilo pero como siempre nosotros a veces parecemos como los loros no nos sentamos un rato a meditar e investigar sino es que eso lo dijo no sé quién más pero quién es esta persona no pues ni nada que ver y voy a tomarlo por cierto del pandiario del mes de septiembre queda un minuto en este yo voy a hacer este temita pero entonces lo voy a dejar para el siguiente o lo hacemos sí bueno vamos a hacerlo Bolívar Católico Simón Bolívar fue un católico practicante como ninguno existe documentación completa no sólo de su bautismo confirmación y matrimonio sino también de su constante invocación a Dios y del respeto a la iglesia y al papa así como de sus actos de piedad no dejaba las misas los domingos y cuando iba a las campañas por la independencia llevaba un capellán esto lo tomamos del presbítero Alfonso Vaz que en paz descanse y hay una pregunta que mucha gente a veces por ahí no que Simón Bolívar fue mazón no nada que ver si bien la secta de los mazones suele mantener sus oficios y membresías de manera anónima se suele decir que el libertador pertenecía que el libertador pertenecía a alguna logia el mismo según Luis Perú de la Croix en 1828 expresó es verdad yo me inscribí en la masonería pensando que podía servirme para mis ideas por la independencia pero pronto me salí de ahí porque encontré unos pocos ilusos bastantes ignorantes y muchísimos necios que juegan con intereses que no conocen así que si usted alguna vez en su vida hermana hermano y yo quiero proponerme un tema hace tiempo lo había hablado también pero voy a hablar con mi amigo doctor cronista de la ciudad el profesor Luis Hernández y me voy a documentar sobre otros temas importantes también ahí voy a hablar con mi amigo hermano el padre José Lucio León Duque para hablar sobre nuestro libertador Simón Bolívar y que salgamos de dudas que a veces hablamos un poco de cosas que nada tienen que ver con la realidad sobre todo cuando él llegó fue en la iglesia de San Antonio que colocó la bandera de Venezuela cuando fue a la iglesia del santo cristo de la grita y otras más historias que la vamos a complementar para el próximo programa los siguientes programas que vienen aquí en sube el volumen a tu fe vamos a continuar con un tema que nos recuerda que en radio natividad todo el tiempo es navidad queremos que se lo disfrute la vida hace eso disfrutar yo no entiendo por qué segmentamos solamente celebramos el día de la madre en mayo el segundo domingo de mayo solamente celebramos el día del padre el tercer domingo de junio solamente celebramos el día del niño el tercer domingo de julio solo celebramos el día de tal en tal no las cosas de Dios debemos estar siempre alegres transmitir como mismo Cristo dijo vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio yo quiero que nos disfrutemos esta canción que nos recuerda que ya muy pronto vamos a estar en esas fiestas que nos recuerdan el nacimiento del niño Jesús y en el cual todos nosotros debemos proponernos a cambiarle el chip a la vida ver como como hacemos le alegramos la vida a muchos niños como le conseguimos unos regalos a unos niños como le llevamos a una familia pobre sus hayaquitas sus cositas para que comparta la fiesta de navidad y espere de la mejor manera y con optimismo el año nuevo y así como eso muchas cosas ven 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 mi Jesús ven ven lo disfrutamos aquí en Radio Natividad la Emisora Católica del Táchira y súbele volumen a tu fe claro que sí los jóvenes los niños también forman parte de Radio Natividad de la Emisora Católica del Táchira quiero que si usted niño niño adolescente joven está ahí en la sintonía que que Cristo Jesús te ama mucho lo quiere que le pide que lo ame a él por sobre todas las cosas que ame al prójimo como a ti mismo que se porte bien que haga caso y que asista a la Eucaristía y que porque no invita le dicen mamá porque no vamos este viernes a su papá vamos este viernes o abuelita vamos este viernes vamos a comenzar los primeros viernes la devoción al sagrado corazón de Jesús y métase por internet en google que son los primeros viernes o devoción del sagrado corazón de Jesús no perfecto este viernes es primer viernes y vamos a iniciar esa hermosa y grande devoción le recuerdo que este programa es presentado y patrocinado por el santísimo sacramento del altar y el sagrado corazón de Jesús y el viernes es primer viernes y justo pues estamos haciendo homenaje a quien es el uno de los patrocinantes principales de este programa que se llama súbele volumen a tu fe y vamos a hablar de Eucaristía aprovecho también para enviar un saludo muy especial a unos amigos que aprecio y quiero mucho al señor Marco Tulio Jaime hombre de iglesia de toda la vida de cofradía del santísimo de amante de la Eucaristía que también tuvo la oportunidad de compartir mucho tiempo con el siervo don Lucio y un hombre muy respetado y muy querido dentro de nuestra iglesia católica igualmente el saludo para su señora esposa para la señora Carmen Rosa Blanco son unos esposos de iglesia y muchas parejas que de repente pueden estar pasando momentos difíciles que bueno que se contactaran con el señor Marco Tulio y la señora Carmen Rosa para que ellos les dieran la guía de cómo durar cómo permanecer en ese amor grande o en ese amor mutuo que es la relación de pareja que está en el matrimonio y de amarse y quererse para toda la vida pasando por supuesto dificultades situaciones pero ahí siguiendo amándose y por cierto el secreto del amor es el siguiente hay que regarlo todos los días tenemos una planta y si usted no la riega ¿qué pasa? se muere el amor es igual si usted no lo riega y usted dirá es que tengo que echarle agua a ella o ella tiene que echarle agua a él para que eso es regarlo no pero cómo se riega el amor por si de repente no lo sabían y para que nunca se les olvide en su vida ustedes que están comenzando entre comillas a vivir se riega con detalles con palabras bonitas pero siempre todo tomado de la mano de Dios porque a veces la gente cree que una relación de pareja es para irme todos los fines de semana para una discoteca que para el bochinche que para tal que para comprarnos no sé cuántas cajas de tal y reunirnos y eso y eso no es eso no es el eso no es el amor eso no hace que el amor se riegue al contrario todas esas cosas van marchitando el amor y con el tiempo es como cuando usted en lugar de colocarle a una planta agua la regó con alcohol no es que sea lo mismo porque son blancos eso se parece eso es lo mismo no no es lo mismo igualito en una relación de pareja vivir pasear pero compartir cosas bonitas pero lo primero que tiene que una pareja hablar es vamos para vamos para misa vamos a los primeros viernes vamos a a ver en qué colaboramos cómo servimos cómo le servimos a Cristo Jesús porque es que siempre vivimos esmerados por servirle al mundo o sea cómo le sirvo al mundo para el mundo sí pero para Dios nada que ver entonces esa es una parte que las quería voy a hablarles del tema el culto eucarístico y de nuevo ahí bueno gracias al señor Marco Tulio Jaime gracias a la señora Camerosa Blanco grandes amigos y que Dios los bendiga los cuide y los anime y que se mantenga siempre también como son siendo unas personas muy especiales y propagando la palabra de Dios por todo el mundo y trabajando para la viña de nuestro señor Jesucristo que es el culto eucarístico todos saben que la divina eucaristía confiere al pueblo cristiano una dignidad incomparable ya que no sólo mientras se ofrece el sacrificio y se realiza el sacramento sino también después mientras la eucaristía es conservada en las iglesias y oratorios Cristo es verdaderamente el Emmanuel es decir el Dios con nosotros porque día y noche está en medio de nosotros habita con nosotros lleno de gracia y de verdad ordena las costumbres alimenta las virtudes consuela a los afligidos fortalece a los débiles incita a su imitación a que todos en él se acerquen de modo que con su ejemplo aprendan a ser mansos y humildes de corazón y a buscar ya no las cosas propias sino las de Dios y así todo el que vuelve hacia el augusto sacramento eucarístico con particular devoción y se esfuerza en amar a su vez a su vez con prontitud y generosidad a Cristo que nos ama infinitamente experimenta y comprende a fondo no sin gran gozo y aprovechamiento del espíritu cuan preciosa es la vida escondida con Cristo en Dios y cuánto sirve estar en coloquio con Cristo nada más dulce nada más eficaz que recorrer el camino de la santidad por eso siempre debemos decir bendito alabado y adorado sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar sea por siempre bendito alabado y adorado y recordar esto lo digo a nombre de uno de mis patrocinantes que es el santísimo sacramento del altar patrocina sube lo volumen a tu fe que cuando ingresamos a la iglesia a la capilla lo primero que tenemos que hacer es ir a saludar a Jesucristo vivo y presente en el santísimo sacramento del altar por eso como él es el rey de reyes el señor de señores el alfa y el omega el principio y el fin vamos a disfrutar de este hermoso tema cantemos al amor de los amores cantemos al señor la fe mueve montañas súbele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis estamos en sube lo volumen a tu fe estamos en sube lo volumen a tu fe que es palabra oración y catequesis y aquí en radio natividad la emisora católica del táchira como siempre animándoles hermanas y hermanos para que nos comprometamos a amar y a seguir a Cristo Jesús por sobre todas las cosas que no sigamos cometiendo el error que estamos haciendo últimamente de seguir al hombre de seguir las fortunas de los placeres de los derroches de las cosas malas y a Dios lo hemos venido pasando para un cuarto quinto sexto séptimo octavo noveno plano cuando debemos recordar el primer mandamiento de la ley de Dios amar a Dios por sobre todas las cosas y debemos recordar ese nuevo mandamiento que el mismo nos dejó amense los unos a los otros como yo los he amado y es que últimamente ni lo uno ni lo otro ni amamos a Dios y mucho menos honestamente si no amamos a Dios menos menos de nada vamos a amarnos entre nosotros mismos por el contrario nos colocamos zancadillas lo vemos en nuestra misma iglesia lo vemos en en todos los medios donde nosotros estemos ahí vemos como en lugar de de ayudarnos da tristeza cuando cuando ocurre un una tragedia o cuando pasa algo y la gente se va en lugar de ir a ayudar va a ver que se puede llevar de lo que quedó por ahí hay gente que dice a veces que y ese es un tema que lo he repetido como quinientas noventa y ocho mil cuatrocientas diez veces que 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 el martes trece que el gato que el espejo que que la escalera eso es tontería comparado a cuando hacemos cosas como es aprovecharnos de un hermano que tuvo un accidente y en lugar de llegar a a salvarle la vida a ver en qué le podemos ayudar vamos a ver qué le podemos quitar qué quedó por ahí qué 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 nos podemos llevar y así así en esto muchos casos cuando un celular se quedó en un lugar y no buscamos la forma de entregarlo sino lo apagamos para para podernos quedarnos con él y así y así sucesivamente gracias al ingeniero y así sucesivamente entonces eso es lo que quiere Cristo Jesús de todos nosotros que cambiemos nuestra actitud que seamos mejores que le amemos a él a Dios por sobre todas las cosas y que amemos al prójimo que dejemos de estarnos echando tierra los unos con los otros para no decir otra cosa voy a aprovechar ya para despedirnos de adelantarle lo que vamos a disfrutar este domingo en la Eucaristía este domingo es ya 3 domingo 3 de septiembre les recuerdo que este viernes primer viernes y este domingo el evangelio nos dejó una enseñanza muy bonita del evangelio según San Mateo gloria a ti señor en aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos de los sumos sacerdotes y de los escribas que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole no lo permita Dios señor esto no te puede suceder a ti pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo apártate de mí Satanás y no intentes hacerme tropezar en mi camino porque tu modo de pensar no es el de Dios sino el de los hombres luego Jesús dijo a sus discípulos el que quiera venir conmigo que renuncie a sí mismo que tome su cruz y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí la encontrará ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla porque el hijo del hombre ha de venir rodeado de la gloria de su padre en compañía de sus ángeles y entonces le dará a cada uno lo que merecen sus obras palabra del señor gloria a ti señor Jesús nos toca ya despedirnos nos queda un minuto minuto y medio para brevemente analizar lo que dice aquí y entonces le dará a cada uno lo que merece según sus obras ¿qué quiere decir? si hicimos las cosas bien vamos a recibir bien pero si hicimos las cosas mal si el libro de las cuentas ¿cómo está su libro? por cierto Mariana bien cuando le tengamos que tragar cuentas a Dios y el libro si está todo en rojo en lapicero rojo o en azul entonces ahí es donde va a venir el rechinar de dientes ¿cómo he hecho las cosas? me he portado mal en lugar de amar a Dios he amado otras cosas y en lugar de amar al prójimo he hecho es destruirlo dañarlo entonces aquí está muy fácil así que les voy adelantando y aprovechen en los que puedan es el evangelio según San Mateo capítulo 16 versículo 21 al 27 entonces usted aprovecha lo lee lo analiza y cuando llegue el domingo a la Eucaristía tiene ya un mejor y con la prédica del sacerdote pues usted logra aún entender más que eso es lo que quiere Dios ¿cómo hacemos para mejorar y cómo hacemos para hacer las cosas bien bien para Cristo Jesús no para el hombre sino para Dios llegamos al final del programa bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén este programa es presentado y patrocinado por el Santísimo Sacramento del Altar el Sagrado Corazón de Jesús la Virgen María en todas sus advocaciones San José San Francisco Asís San Miguel Arcanel y como siempre invitamos al Espíritu Santo si vino el Espíritu Santo hoy o no ¿cómo lo sintieron? bueno espero que allá en su casa ustedes digan no si es verdad o sea sin Espíritu Santo nada se puede poner a hablar y usted allá en el momento usted no entendió ¿no? ¿por qué? porque tiene que haber inspiración tiene que haber Espíritu Santo para poder transmitir la palabra de Dios no es llegar ahí porque uno va a vender ollas y pasteles y chichi y más datos no las cosas de Dios son sagradas las cosas de Dios son divinas y por eso tenemos que pedirle que es la inspiración al Espíritu Santo me acompañó en la parte técnica Cleiber Ramírez y la señorita Mariana Parra que Dios los bendiga los cuelos anime que siempre sigan ahí animados a servirle a Cristo Jesús no se le sirve al hombre le servimos al Rey de Reyes al Señor de Señores y por aquí quienes habló René Silva certificado de locutor 33.819 locutor para Cristo Jesús para ir por todo el mundo a ayudar a levantar al caído a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos nos despedimos recuerden súbele volumen a tu fe este viernes este primer viernes mañana a las 2 en el colegio de Nuestra Señora de Coromoto ahí en Barrio Obrero ahí al lado de la iglesia de Nuestra Señora de Coromoto en el colegio parroquial va a estar el padre Luis Toro con una prédica muy bonita una enseñanza Pedro y sobre Pedro edificaré mi iglesia tenemos que aprender muchas cosas de Dios para que cuando se nos quiera confundir entonces con el padre Luis Toro vamos a poder salir de dudas de muchas cosas quienes quieren la oración del siervo Don Lucio a través del whatsapp 0416 676 0026 bendiciones para todos si Dios lo permite el próximo miércoles de nuevo aquí en Súbele Volumen a tu Fe que es palabra oración y catequesis bendiciones para todo y recuerde Súbele Volumen a tu Fe por hoy concluye Súbele Volumen a tu Fe con René Silva volveremos con más palabra oración y catequesis para que recargues tu fe por Radio Natividad la emisora católica desde San Cristóbal Venezuela para el mundo entero o o o o o o o o o Amén.